... Buenas noches a toda la población camiña. Bueno, en este momento nos encontramos en el centro de la ciudad, específicamente en el boulevard de Casma. La verdad, lamentables imágenes las que estemos viendo en estos momentos. El agua está yendo por todo lo que corresponde a la avenida Mepeña, con dirección a la Plaza de Armas. Hoy estamos acostados al paradero de las motocares, las motocares que llevan hacia el centro poblado de Villahermosa. Se han apostado a un lado más allá para tratar de evitar el agua que se encuentra en posada en esta zona. Puedo ver una gran cantidad de agua. Las personas se están transportando en algunas cargueras también para movilizarse a lo largo de la ciudad. Y bueno, este es el panorama que tenemos ahora en el centro de la ciudad, en el corazón de Casma. Nuestras compañeras Stephanie Fow y Jenny Fernández se encuentran al otro extremo de la ciudad, cerca a lo que corresponde a 16 de junio. Pero, bueno, en estos momentos reportando desde el centro de la ciudad, donde el agua ya ha llegado hace aproximadamente media hora. Este es el panorama que estamos viendo en estos momentos. El agua corriendo por toda la avenida Mepeña, cerca a Boulevard de Casma, ¿no? Para indicar de manera más precisa. Vamos a tratar de cruzar hacia el otro extremo, que va a indicar de que hay una gran cantidad de agua. Literalmente, corre como si fuera un río. Corre como si fuera un río. El caudal del río Sechín ha aumentado esta tarde exponencialmente, y eso ha causado que se desborde cerca al sector de Santa Rosa y 16 de junio. La verdad, las personas a duras penas están tratando de pasar al otro extremo de la pista. Otras personas no se atreven a cruzar por temor también a mojarse, ¿no? O por temor a poder resbalar y caerse. Aquí también hay una gran cantidad de personas dueñas de los puestos que están tratando de evitar de que el agua ingrese a sus locales. Esta es la entrada al mercado modelo, y las personas están tratando de evitar de que el agua ingrese al mercado modelo y afecte de esta forma los puestos que se encuentran al interior. También este local aquí está tratando de evitar de que el agua ingrese. Gracias. 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 ¡Algunaags!